Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo y es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo. Ya no puedo acercarme a tu boca sin deseártela de una manera loca. Necesito controlar tu vida, saber quién te besa y quién te abriga. Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo. Ya me quedan muy pocos caminos y aunque pueda parecerte un desatino, no quisiera yo morirme sin tener algo contigo. Música 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 Música